Alberto Durero, Santa Ana, la Virgen y el Niño. El monograma de Durero está a la derecha de la cabeza de la Virgen. Junto a él se lee la fecha 1519. Como modelo para la figura de Santa Ana, cuya peculiar intensidad, con la cofia a la moda de Nuremberg que le envuelve completamente la frente y la barbilla, dota al cuadro de una fascinación única. El artista escogió a su mujer, Agnes Frey, ya en la cincuentena. Un dibujo del mismo año 1519, que se considera preparatorio para el cuadro y casi idéntico a la Santa Ana de éste, se conserva en la Albertina. La ligera inclinación de la cabeza de la santa en el dibujo de Viena es igual que en la pintura, donde las cabezas de María todavía una muchacha y su madre llegan a rozarse. Los ojos cerrados del niño dormido, la mirada dulce y absorta de la Virgen, en contemplación de su hijo, y la vigilante y protectora de Santa Ana, con la mano izquierda delicadamente apoyada en el hombro de su hija, confieren a la composición un ritmo increscendo que parece fundirse en una atmósfera de tranquilizadora intimidad.